O es un nuevo vídeo, estamos aquí en el episodio número 3 de Supremacy 1914, mapa con suscriptores Y ya tengo el título pensado, así que en principio va a ser este Y bueno gente, cositas interesantes que comentar hoy, la verdad, y raras, inclusive, porque no entiendo muchas decisiones O algunas decisiones, pero allá vamos, hoy va a ser posiblemente un episodio más corto Pero bueno, os explico, vámonos a nuestro país como de costumbre La guerra con Ucrania ya está acabada, no sé si en el episodio anterior estaba acabada o no La verdad es que tengo una memoria un poco pez, no te lo voy a negar Pero bueno, la cosa es que ya está acabada y perfecto Inclusive solo queda Kiev para subir de moral, así que por lo cual, no, no estaba acabada la guerra con Ucrania en el anterior episodio Pero ahora sí que lo está, así que genial, me he quedado con eso, pues, tres provincias puede ser al final Lo desconozco, la verdad, sí, creo que me he quedado con tres provincias al final, así que genial Y bueno, pues en el norte las tropas las tengo retiradas, ¿vale? Porque no quería dejarlas aquí y que perdieran moral, quiero que suban, solo tienen un 60%, o sea, como que Para que bajen más en un momento en el cual es importante que tengan la muerte alta porque solo hay infantería Pues bueno, lo curioso, lo curioso No entiendo el motivo, ¿vale? No lo entiendo Pero la cosa es que Finlandia ha decidido traicionar a su coalición Se ha salido, ¿vale? Se ha salido de Kalmarunión Tengo un mensaje, por cierto, ¿de quién? De Polonia Bueno, pues se ha salido de su coalición y ha traicionado a Suecia No lo entiendo Eh, Rusia, como era de esperar, ha defendido a Suecia, le están invadiendo Eh, mi aliada Rusia manda tropas también Pero bueno, tiene entonces aquí, a lo mejor no ataca Polonia también manda tropas al ataque Y Suecia le va a tomar la capital por aquí Por lo cual, no entiendo, eh, a qué le ha llevado a hacer esa tradición Tal vez no tenía más tiempo para poder jugar la partida y ha decidido suicidarse a lo grande No lo sé, no lo sé Pero la cosa es que tampoco sale worth it Porque tienes a Suecia y a Rusia que te van a atacar Y pese a que Suecia no tiene los números Porque solo tiene 30 personas y Finlandia tiene 80 Luego está Rusia y luego está Polonia y Rusia y yo Que yo no te ataco aún porque anoche me dio por hacer eso de guardar moral Si no, mis tropas estarían aquí y al ver la situación hubieran ido hacia la capital volando Pero como está el panorama así, pues mira He decidido hacerlo de esta manera Pero no entiendo por qué ha suicidado a su país y se ha suicidado así en general O sea, no tienes la de ganar Pero lo ha hecho Así que bueno, eso es lo interesante Lo más interesante hay que comentar en el día de hoy La traición y suicidación de Finlandia A lo mejor me le ha gustado que Suecia se quedara con tanta parte de Noruega No lo sé si es eso o no Pero la cosa es que lo ha traicionado Lo ha traicionado y con eso pues bueno Se ha sentenciado Poco más que decir Yéndonos más aquí Rumanía como tal prácticamente ha caído O sea, Austria-Hungría lo ha jugado muy bien Ha sido muy inteligente Bueno, se ha dejado que ha visto que se mataban entre sí Crece Rumanía Se ha metido por la espalda y ha tomado casi toda Rumanía La Rumanía que no ha tomado se la queda el Imperio Otomano Así que creo que en principio están aliados Imperio Otomano y Austria-Hungría Y aún así Rumanía está más por la labor de acabar con Grecia Que defenderse a sí mismo Incluso fijaros que Italia Cosa que me parece lógica Intenta tomar un poco de provecho y tomar algo de Grecia Que en principio pues no tiene pinta de que vaya a poder Pero eso Grecia y Rumanía pues bueno Un poco al carré Rumanía prefiere llevarse a Grecia y morir Antes que defenderse Porque bueno, aquí vienen treinta de soldados Vale, es verdad Pero bueno Podrías enviarlos aquí y ya está Y no seguir avanzando Y reenviar estos para arriba Pero bueno, no parece ser que vaya a hacer eso Así que nada Ucrania Bueno, fijaros Se la ha muerto, la la ha tomado por culo Ucrania ha decidido Con las que le quedaban irse No sé a dónde, pero se va No sé si le queda No, no le queda Eh, provincia Digo, a lo mejor alguien le ha dado una o algo No, no es el caso Así que bueno Huyen a no sé dónde Egipto ha caído Entre Arabia y Libia Como era de esperar también Ahora a ver qué ocurre entre ellos Pero bueno, en principio No es que Libia se esté confiando Y... Y eso Confiando de que no le... Libia también ha mandado otro pasagracia No es que Libia se esté confiando De que Arabia no le va a atacar Pero es que no tiene los números Para defenderse Así que bueno Si Arabia decide seguir atacando Le podría hacer mucho daño Que tiene cien de población Cien soldados Yo tengo ahora mismo Sesenta y siete Pero bueno Arabia podría hacerlo si quisiera Aunque bueno Parece que más bien se está quedando O se va a quedar con Siria Aunque por aquí viene el Imperio Otomano Que no es una idea tan tonta A ver No es una idea tan tonta Que Imperio Otomano Se pegue de hostias Con estos tres de Siria Que inclusive manda refuerzos Siria De aquí, de aquí o de aquí Porque recordad que Arabia No ha entrado en guerra Entonces sería algo muy inteligente Realmente si Arabia No atacara a Siria Dejara que el Imperio Otomano Atacara y conquistara Y Siria organizara sus refuerzos Hacia aquí Para atacar al Imperio Otomano Y recuperar el territorio Y bueno Debilitar estas provincias Dejándolas más vacías Y luego meterse a Arabia Contra Siria Inclusive contra el Imperio Otomano Y quitar este territorio Que no tendrá mucha gente Entonces Es algo realmente Muy interesante Y muy curioso Y que podría hacer Y debilitar bastante El Imperio Otomano Así que si yo estuviera En la situación de Arabia Muy probablemente la hiciera Lo haría La verdad No os lo voy a negar Creo que lo haría Vale O sea No sabe cuántas tropas tiene Libia Aunque bueno Si miras un poco el periódico Y Indagas en sus guerras Y las pérdidas Podrá descubrir Que el ejército de Libia A día de hoy Es escaso Muy escaso Entonces bueno Sin comentarios O sea Poco más que decir Bueno Luego yéndonos más Hacia la izquierda Parece ser que Libia del Oeste Está atacando A Portugal Va a quitarle Caer One Menos mal que Portugal No ha decidido Hacer muchas fortalezas Aquí Porque con 40 Teniendo 30 aquí Que se van a Perdón Teniendo 30 aquí Portugal Que se pueden mandar refuerzos Y tal Ojo Luego aparte Habéis protegido un poco su capital O sea que si envía Yo que sé 5 soldados a Tripoli Tripoli cae Así que bueno Debería de ir un poco Con cuidado Mira aquí ya sé Quiero hacer un puerto Quiero hacer un puerto Y ganar más hierro Porque de hierro voy un poco mal Pero necesito madera Necesito madera Pero la madera está muy barata Así que adelante Mmm Bueno Aquí Perfecto Pues bueno Ahí está haciendo un puerto La madera escasea Y el hierro Ya en sí Los materiales están un poco F Pero bueno Pero eso Tripoli Alive perdón Se mueve En cambio Argelia sigue igual Luego aparte Argelia del oeste Ha caído Por parte de España Y Marruecos Ha sido conquistado Bueno F por él Ahora Marruecos La verdad es que Marruecos Se puede hacer muy grande Si toma estas sillas Son 5 Si no me equivoco Si Tendría 21 de provincias El que más grande Es Austria-Hungría Con 21 también Así que si Marruecos Toma esto La verdad es que se le queda Un país curioso E interesante Y muy bueno Muy bueno La verdad Indiscutible Bueno Ehm Veremos que ocurre De momento España Es el encargado De la De La frontera Y Argelia Tampoco parece ser Que esté muy por la labor De mover tropas Hacia atrás Así que bueno Veremos Luego España Envía más tropas Inclusive Aquí a Francia Parece ser que tienen Planeado atacar El Imperio Alemán En principio Así que bueno Veremos que ocurre Veremos si los ingleses Toman cartas En asunto El Imperio Alemán En principio Está aliado Con Italia Y hasta Hungría Así que bueno Los ingleses Están un poco solos Coalición por cierto Muy interesante De la de estos tres Así que cuidado Así que si se habilitan Entre ellos Pues genial Porque si ocurre eso Si yo puedo tomar Aquí el Imperio Alemán Y expandirme Por aquí Pues mejor Acabo de ver Un amigo mío Que tengo agregado En Steam Que está jugando Al Supremacy 1914 Estoy flipando O sea Esa persona La tengo agregada Desde hace cuatro años A lo mejor Y la tengo agregada Por un juego Que no me acuerdo Ya ni como se llamaba Pero no pensaba Que esta persona Juega al Supremacy Estoy flipando Bueno Flipando Yéndonos a Mowija En América Podemos ver Que Groenlandia Prácticamente tiene Ya las cosas hechas Contra Canadá A lo mejor Aquí se ha precipitado Un poco Atacando Porque se está enfrentando Una fortaleza Con 15 años de infantería Y un coche Y él tiene 18 Más todo lo que está llegando En principio debería ganar Pero bueno Con bastantes bajas La verdad Podemos ver que Podría enviar solo el coche Si lo que quieres aquí Ah no mira Quiero atacar aquí Vale Podría enviar solo el coche Como refuerzo inminente Pero bueno En Canadá del Sur Si que es verdad Que perdió algo Con la ayuda De los Estados Unidos Centrales Que por cierto Se han puesto La bandera de Estamos con las banderas Que no sé Ni de que país eran O sea es Es Antes de buscarla O Venezuela o Colombia Creo que es más Colombia Bandera Colombia A ver Es la bandera de Es la bandera de Colombia Soy un buenísimo Con la geografía Los mapas y todo Perfecto Perfecto Ya por que sea La bandera de Venezuela Tampoco es que sea muy diferente Creo Venezuela Que no me pase Como con las Islas Baleares Que realmente Si que eran muy diferentes No Para ser sincero La bandera de Colombia Y Venezuela Es prácticamente igual Quitando las estrellas Entonces bueno Luego aparte Canadá No sé si le queda Mucho ejército O sea 21 No le queda muy poco Pero si yo veo el periódico Creo que tiene que tener Unas stats De kills Muy bueno O sea De haber matado bastante Mira Contra Canadá del Norte Ha perdido 35.000 Pero ha matado 70.000 Contra Estados Unidos del Norte Ha perdido 60.000 Y Estados Unidos 100.000 Así que Kills Se ha hecho muchas Muchas Creo que a lo mejor Es el jugador Inclusivo Inclusive Que más kills Se ha hecho de la partida No me extrañaría Pero bueno Poco más Que decir Por aquí la cosa sigue muy chill O sea bueno Ahora parece ser Que hace movimientos Estados Unidos del Sur A lo mejor Para asustar solo Porque bueno Si quisieras hacer movimientos Movirías también a estos Pero bueno Eso sí que lo entiendo Que envía aquí de refuerzos Por si acaso Pero bueno Que también podría estar enviando Estos aquí Para bueno Al menos Yo qué sé Si cuela Cuela Pero nada más Yo la verdad es que Me despido por aquí A ver qué ocurre mañana y pasado Y etcétera Etcétera Así que nada gente Yo me despido Podéis darle like al vídeo Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós